¡Qué bonito amor! Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor, yo lo quiero mucho, porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias, quiero estar en ti. Si algo en mí cambió, te lo dejo a ti, porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto, pero siento que mi alma me grita. Me pide cariño y nomás no me aguanto. Amor, qué bonito amor, qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol. Dame más amor, pero más y más, quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Amor, qué bonito amor, qué bonito amor, qué hermoso amor, es nuestro amor. Amor, qué bonito amor. 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 ¡Suscríbete! Me cansé de esperar a ocupar un lugar en tu mente y tu cuerpo Y veo que es por demás, nada puedo lograr por más que lo intento De nada sirve ser bueno y luchar para verte feliz Prefieres vivir en infierno a la gloria que siempre te ofrecí Tú, tú te lo pierdes, yo cumplí con darte todo Pero nada te ha podido convencer Que a donde vas solo vas a hundirte de todo Pero tu orgullo no te no deja ver Y cuando todos te abandonen es probable Que desde entonces vas a acordarte de mí Quieres volver pero ya será muy tarde Porque desde este instante me voy a olvidar de ti ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por tu tonta vanidad te engañas al pensar que estás haciendo lo correcto Para ti vivir al cielo es tener lujos también Quien te los compra a cualquier precio Lo triste es que estás equivocada La vida no es como la concibes tú Que crees que por tu belleza Siempre serás amada Verás cuando acabe tu juventud Tú, tú te lo pierdes, yo cumplí con darte todo Pero nada te ha podido convencer Que a donde vas solo vas a hundirte de todo Pero tu orgullo no te lo deja ver Y cuando termines lo que hoy en día piensas ser eterno Vas a entender todo lo que te dije alguna vez Que es más hermoso tener a quien te ame con el alma Y enamorados compartir la veces Pero para ese entonces Ya no me vas a ver Mucho que siempre nos aceran Vas a entender yuse Y aman